¿Cuáles son las impresiones sobre este proceso? Sí, bueno, llegué aquí a mi centro, donde siempre voto. A mí no me reubicaron de centro, estoy en el Colegio del Ángel en Chuao, en el municipio de Baruta, con mi cédula en mano. Esto es lo que necesitamos los venezolanos para votar. Una cédula caminada, la cédula que nos representa, que nos da orgullo enseñarla porque somos venezolanos. Venezuela necesita de cada uno de nosotros. El día de hoy es un día importante para Venezuela, es un paso más. Todos los gremios de trabajadores en Venezuela queremos hoy vivir en paz. Queremos un cambio en Venezuela. Silvia, ¿tú crees que esta elección hoy es de carácter plenicitario? Hoy estoy aquí representando a mi familia, a Leopoldo. Leopoldo hoy no puede votar. Leopoldo, mi esposo, está injustamente preso. No solamente le quitan su derecho político, sino le quitan su derecho civil, ciudadano de votar. Nosotros creemos en el voto. Siempre lo hemos dicho y Leopoldo siempre lo ha dicho. La salida al desastre, a la crisis económica, a la crisis política, a la crisis social que vive Venezuela, porque sí hay crisis, porque no se consiguen medicinas, porque hay escasez de alimentos, porque hay una inflación del 700% y vamos a llegar a 1.400 a finales de año. Irregular, ilegal. La sustitución de tarjetas es algo de ley y no las aceptaron. Es otra irregularidad. Y eso el mundo lo está viendo. Nosotros tenemos que avanzar en Venezuela, haciendo las cosas bien. Si hacemos las cosas bien, con voluntad política, con confianza, con ganas, Venezuela va a salir adelante. Pero nos necesita a cada uno de nosotros. Yo le doy las gracias a todos los venezolanos que creen en el voto, que a pesar de lo duro que estamos pasando, y hoy tenemos una oportunidad de salir y expresarnos. Estoy segura que muchas personas salieron con esa convicción de dormir tranquilos esta noche porque dimos un paso más por Venezuela. Nosotros vamos a estar en todos los terrenos. No vamos a dejar de estar en las calles. Si tenemos que estar protestando en las calles, estaremos en las calles protestando. Si tenemos que estar en nuestros centros votando y defendiendo nuestro voto, estaremos en nuestros centros votando, con la cara, en alto, con mucho orgullo nacional y defendiendo nuestro voto. Y hoy vamos a encontrarnos en el centro donde está reunida toda la unidad democrática. Una unidad firme. Una unidad que a pesar de que el régimen de Nicolás Maduro ha querido separar, no han podido. Los que hoy se han separado o están... ¿Qué le responde el mandatario venezolano que dice que están avalando a la constituyente cuando salen a votar? Y hay que juramentarse ante la constituyente. Miren, todos sabemos que la asamblea constituyente es ilegal. Y es ilegal porque no hicieron consulta popular y porque las bases comerciales no representaban al poder originario. ¿Qué es el poder originario? El pueblo completo representado en ese grupo. ¿Qué hicieron ellos? Agarraron 500 personas, amigos de Nicolás Maduro e hicieron una constituyente ilegal. Y no lo digo yo. Lo dice hoy el grupo de Lima. Lo dicen hoy mandatarios internacionales. Lo dice hoy Europa completa. La Unión Europea. Les dio mucha alarma, no solamente que hayan hecho una asamblea constituyente de esa forma, mal hecha, sino que además tratan de eliminar la única asamblea legal que nosotros tenemos que fue la que ganamos en el año 2015. Nuestra asamblea nacional. Salimos a votar porque es constitucional. Salimos a votar porque estas elecciones se han debido celebrar el año pasado. Y a pesar de que no se celebraron, denunciamos, denunciamos, denunciamos hasta que hoy ya estamos votando por nuevos gobernadores en Venezuela. Y así votaremos por nuevos alcaldes y así votaremos por nuevo presidente. Porque lo que pide Venezuela son elecciones generales. Elecciones generales son elecciones de gobernadores, de alcaldes y de presidente. Elecciones generales que se tienen que dar pronto en Venezuela. Y faltan pocos meses. Elecciones generales sin inhabilitados y sin presos políticos. Porque Venezuela tiene el derecho a elegir su futuro. y candidatos, políticos, líderes que estén preparados para rescatar un país que está en ruinas. Nicolás Maduro destruyó a nuestro país. Ese gobierno destruyó a nuestro país. Y nuestro país vale oro. Lo amamos. Venezuela cambió. Los venezolanos decidimos cambiar. Y por eso vamos a votar y vamos a estar en todos los terrenos dando la cara.